Somos matrimonios y nos vamos a vacunar los dos. Me invito a todos los mayores como yo a vacunarse porque eso es para que estemos sanos. No tutudeen en eso, no tengan miedo. Yo conozco pocos adultos mayores, pero los que conozco los voy a invitar a que vengan a vacunarse. Confío plenamente en lo que han dicho los médicos, lo que han dicho las autoridades, que hay que vacunarse. No, yo nada. Lo siento bien, gracias a Dios. Yo me vacuno. Yo me vacuno.